Cebolla te pido permiso para cortarte y no me hagas llorar por favor ¿Pero qué llevamos cuando partimos cebolla? A las cebollas cuando están creciendo les gusta absorber azufre del suelo La utilizan para formar algunos aminoácidos Y obviamente las cebollas tienen células Los aminoácidos con azufre se almacenan en una parte de la célula Y en otra parte de la célula separado Están unas enzimas que se llaman alinazas Cuando partimos la cebolla partimos sus células Y todos los componentes que están en el interior se mezclan Entonces a las famosas alinazas que les gusta estar haciendo cambios en las moléculas Agarran los aminoácidos y las convierten en ácido propenesulfénico Luego llega otra enzima y me la vuelve a cambiar de forma Y la convierte en sulfóxido de etiopropanal Esta es la primera molécula y esta es la segunda Aquí tiene su azufre, acá tiene su azufre Un oxígeno, un oxígeno Si se fijan lo que pasó es que este doble enlace ahora está de este lado Y esta moleculita es la que nos hace llorar El punto máximo de producción de ese compuesto se da luego a los 30 segundos de que la empiezas a partir Una manera para que te hagan llorar menos las cebollas es refrigerándolas Porque al estar frías las enzimas trabajan más lento y producen menos estos cambios También lo que puedes hacer es partir tu cebolla con un cuchillo bien filoso De esta manera dañan a la menor cantidad de células Haciendo que las enzimas y las compuestas permanezcan en su lugar Por cierto y como dato curioso Los compuestos que le dan sabor y olor a la cebolla Se forman hasta que esté masticada o partida por las mismas enzimas Agarran unos compuestos llamados tiosulfonatos Llegan las enzimas, empiezan a hacer sus modificaciones Y forman alicina Y ese compuesto es uno de los que les da el sabor y aroma característico de la cebolla Y sobre todo al ajo Porque en el ajo es más abundante La sal rosa o la sal del Himalaya ¿Será muy diferente a la sal normal? Científicos de universidades y centros de investigación australianos Se dieron a la tarea de comprar varias marcas de sal Y analizarlas a ver qué contenía Y compararlas con la sal común Entre los resultados se encontró Que la sal era un rosa más intenso Cuando tiene elementos como calcio, bario, silicio y magnesio Y que si es verdad que esa sal rosa comparada con la sal normal Tiene elementos que pueden ser beneficiosos Pero en muchos casos como en el del calcio Superan los límites recomendados Pero la conclusión principal a la que llegaron Es que la concentración de elementos beneficiosos No representa una cantidad significativa Como para tener un efecto en tu salud Que básicamente estás pagando por una sal muy cara Que es 80% igual a la sal normal Podría ayudar un poco Porque al tener un sabor más intenso Usas un poquito menos de producto Este huevo con este puntito rojo Significa que tiene pseudomonas Tengan mucho cuidado Les puede causar serios problemas respiratorios de piel En todo el cuerpo Así que tiren esa madre Se los puede llevar la flaca A ver, no Aquí nuestro amigo está confundido Pero está bien Ahora sí que más vale prevenir que bautizar Esta pequeña zona roja que se ve en el video Es causada por un coagulito de sangre Que se produjo al interior de la gallina Al momento de estarse formando el huevo Y no, no hace daño Pero lo está confundiendo con esto otro En el que la clara del huevo llega a tomar un color rojo Y puede llegar a ser bastante intenso Se debe a un pigmento llamado piorrubina Y sí, el causante son las bacterias llamadas pseudomonas Y tiene razón Es una enfermedad muy seria y muy peligrosa Ya que se debe a las pseudomonas en el huevo Pues a un mal manejo Que puede incluir el lavar el huevo Ya te la sabes Al lavar el huevo Le quitas la cutícula Esa capita que lo protege de manera natural Y da chance de que entren bacterias como las pseudomonas Se desarrollen y producen toxinas y ese pigmento Así que te recomiendo que no laves los huevos Si los compras en el supermercado y están refrigerados Conservalos en refrigeración Y recuerda de no ponerlos en la puerta del refrigerador Sino en un recipiente en la parte de arriba del refrigerador Y de preferencia al fondo